Como un logro sin precedente de la actual administración municipal y para el trabajo de diversas instituciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, otorgó en la ciudad de París, Francia, el nombramiento a Morelia de ciudad creativa en el rubro de la música, lo cual supone un reconocimiento al esfuerzo de cientos de músicos que han hecho de esta ciudad un referente para el arte y la consolidación de esta expresión artística. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar celebró este reconocimiento que corona el trabajo de varios meses para que la ciudad obtuviera este rango que otorga la UNESCO a una de las disciplinas con mayor arraigo y promoción en la capital de Michoacán. Y con lo cual, Morelia se convierte en el único municipio en el país con esta distinción. Ante la presencia del secretario del Ayuntamiento Jesús Ábalos, el secretario de Cultura Miguel Salmón, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental Antonio Plaza, el director del Festival de Órgano de Morelia Juan Bosco Vega, así como la directora del Festival Internacional de Música Miguel Bernal Jiménez Mariol Arias, Alfonso Martínez recordó que a través de la Secretaría de Cultura de Morelia, el municipio fue la primera ciudad que se registró y presentó todos los requisitos para lograr esta candidatura ante la Red de Ciudades Creativas del Organismo Internacional. De esta manera, subrayó, Morelia se suma a las 64 ciudades de 44 países que forman la Red de Ciudades Creativas, siendo Morelia una de las tres de México que está en este selecto grupo. Guadalajara y Ciudad de México, nada más, eh. Guadalajara, Ciudad de México y ahora Morelia forma parte del catálogo de Ciudades Creativas de la Unesco. Así lo presentó Alfonso Martínez. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco, otorgó este martes el nombramiento a Morelia de Ciudad Creativa en el rubro de la Música. Este nombramiento supone un reconocimiento al esfuerzo de cientos de músicos que han hecho de esta ciudad un referente para el arte y la consolidación de una expresión artística. A través de la Secretaría de Cultura de Morelia, la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Innovación Gubernamental, entre otras, el municipio fue la primera ciudad que se registró y presentó todos los requisitos para lograr esta candidatura ante la Red de Ciudades Creativas del Organismo Internacional. Entre las características que distinguen a Morelia y que fueron determinantes para que obtuvieran su denominación, su nominación, es la cantidad de instituciones que viven la música, como el Conservatorio de las Rosas, la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el ENES Morelia de la UNAM, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el Instituto de Música Sacra de la Arquidiócesis de Morelia, entre muchas otras cosas más. Morelia es sede de importantes festivales, como el Festival de Música, el Festival de Órgano, el Yastival, el Festival del Mariachi, el Festival de la Guitarra, entre muchos otros más que dan una gran oferta musical en nuestra ciudad. Este no es un logro sólo de una administración, sino de todas las instituciones que hacen de Morelia una ciudad llena de música.